Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Albertico Rodríguez acompañándote por acá como siempre para traerte las mejores entrevistas aquí en nuestro canal. Acuérdate de suscribirte, suscríbete para que puedas ver todas estas entrevistas que tenemos para ustedes con los grandes de la música, grandes de la salsa, grandes del merengue, de la música en general, aquí en nuestro canal Albertico Rodríguez TV. Estoy en nuestros estudios de Super Salsa Radio porque también tenemos nuestra estación de radio que puedes escuchar 24 horas al día, los 7 días de la semana, todo el tiempo. Salsa y merengue, los grandes clásicos del salón de la fama, lo viejito, lo más nuevo, todo, todo está aquí en supersalsaradio.com, supersalsaradio.com, sintonízala para que disfrutes de toda esta buena música. Hoy tenemos a nuestro queridísimo amigo Eddie Santiago con nosotros y ya preparándose vamos a pasar con esa entrevista, pero recuerda antes de la entrevista, suscríbete en nuestro canal. Pasamos con Eddie Santiago. Bueno, en nuestro programa hoy pues se viste de gala con el gran Eddie Santiago y mi amigo de tantos años. Eddie, bienvenido. Gracias Albertico, para mí un placer estar aquí. Gracias. Con una lluvia de cariño. Siempre, siempre y quemazón total. Tú me quemas, la verdad. Hay tantos éxitos de Eddie Santiago. Eddie, cuéntame, ¿cómo comenzó Eddie Santiago y todo el movimiento? Porque tú fuiste, la verdad, realmente una de las personas que ese movimiento de la salsa sensual le dio el empuje, ¿no? Esa fue en los mediados de los años de los 80. Sí, sí, sí. Ahí nos conocimos cuando nos llegué a ver y volver primero a Miami. Claro. Y nada, fue una situación que yo estaba en el momento, que tenía que estar, a la hora que era, ¿verdad? Claro. Y fue un movimiento fuerte, porque no solamente yo, se pegó, en ese momento estaba Frankie Ruiz, estaba Luis Enrique, Luis Enrique, Bertito. Sí, sí, sí. Y siguieron después, saliendo más y más cada año, salían dos o tres, fuerte. Y el género, entonces, en ese momento se solidificó. Claro, claro. Sí, porque entró otro público que usualmente no escuchaba salsa. Claro. A escuchar esas canciones. A mí me impactó mucho, en esa época, con una de las primeras ocasiones que tú estuviste aquí en Miami, que tuve de presentarte muchas veces. Pero la primera vez que te presenté, la reacción del público, porque me había presentado a muchos grupos anteriormente, de salsa y demás. Y sí, el público los acogía bien y demás. Pero Eddie, cuando yo presenté a Eddie, esa primera vez aquí en Miami, yo me quedé frío y yo dije, pero, mire, ¿a quién presenté yo? Porque la gritería de la juventud, de las mujeres, que eso no se, eso era menudo. Los muchachos decían menudo. Sí, sí. Eso era el grupo menudo, no un salsero. Y la verdad que me impactó eso, y te felicito, porque la verdad que las canciones fueron geniales e increíbles. Fue maravilloso, aproveché mi vida, crecí como ser humano, como artista, y me dio la oportunidad también de tener muchas novias. Ah, eso es importante, importante, importante. ¿Cómo comienza Eddie? Como comienza todo el mundo, con muchos sueños, con muchos deseos de subirse a una tarima, de conocer el mundo, de que acepten la música de uno. Ah, pero yo cuando me di a conocer que me firmaron como solista, fue con el conjunto Chanay, en una situación lamentable, que Chanay, el conjunto Chanay iba a grabar en ese momento, y el que iba a cantar, pues lo ultimaron a balazos. Entonces, estaba buscando cantantes, y ahí fui a una prueba, y me quedé en el grupo. Y a los dos años me firmaron como profesional. Ya, como solista. Y ya apareció tu mequemos, qué locura enamorarme de ti. Wow, oye, te felicito Eddie, gracias por estar con nosotros en nuestro show. Y nada, adelante, cosechando éxito como siempre. Claro que sí, Albertico, gracias a ustedes por ese apoyo de los 30 años que llevo también en nuestro show. Sí, 30 años. Wow, tremenda entrevista con mi gran amigo Eddie Santiago. La verdad que fue un gusto compartir con Eddie esta mini entrevista. Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal, sí, suscríbete, para que puedas ver nuestros videos que tenemos en camino. Vienen grandes de la música, grandes de la salsa, del merengue, de la música en general, aquí en Albertico Rodríguez TV. Y puedes escuchar Salsa y Merengue, si ya no hay excusas para no escuchar tu música favorita, supersalsaradio.com. Recuerda, supersalsaradio.com, check it out. Ahí pues se puede sintonizar para que escuches la mejor música de los 60, los 70, los 90, los 80, los 2000. Los grandes clásicos de la salsa y el merengue, supersalsaradio.com. Y suscríbete a nuestro canal. Chao, hasta la próxima.